También en Hogares, Arizona, la biblioteca pública allá en la vecina ciudad está avisando a la comunidad que se encuentra abierta y solo va a cerrar los días 25 de diciembre y el 1 de enero. La bibliotecaria Mirna Navarro comenta más detalles y hace una invitación para que todos aprovechen estos días de azueto haciendo una visita al espacio educativo que cuenta con todos los adelantos de la tecnología. Para informarle al público que vamos a estar abiertos, nomás nosotros nos dan el día 25 y el día primero es cuando estamos cerrados. Pero sábado 26 y sábado 2 de enero estamos abiertos. Nosotros seguimos funcionando. A pesar de las escuelas que están de vacaciones, ahí los esperamos.